Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. Alma Linux, una distribución empresarial usada fundamentalmente en entornos de servidores de la cual pudiéramos pensar que no tiene una opción para instalar escritorios. Pero no es así y en el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio KDE en Alma Linux. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog Libreby.net. Nos vamos a la sesión de descarga y específicamente nos vamos a las imágenes vivas. Es decir, también podemos probar diferentes escritorios sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora. Y aquí tenemos todas estas ediciones Genome, Genome Mini. Genome Mini es una distribución de Genome que solo incluye el navegador Firefox, KDE, XFC y MATE. En el día de ayer hicimos una instalación del escritorio Genome. Y bueno, vamos a estar haciendo un recorrido por todos estos escritorios KDE, XFC y MATE. Y vamos a terminar con una instalación de un servidor Alma Linux. Como comentario adicional, decir que Alma Linux ya no es compatible uno a uno con Rekhack Enterprise Linux, sino es binariamente, actualmente es binariamente compatible con Rekhack Enterprise Linux. Pues aquí nos vamos a la sesión de descarga y nos descargamos este ISO que está aquí, que es una imagen viva del escritorio KDE. Yo me lo he descargado y acá tengo la herramienta Boxes con una imagen, con una máquina virtual. Decir además que usted puede consultar la wiki para saber cómo copiar esto a una memoria flash y si lo quiere instalar no en una máquina virtual, sino en una computadora. Aquí da la información al respecto. Y también puede tener, bueno, otra información importante. Ya nos descargamos esa imagen de KDE. Aquí tengo esta máquina virtual creada. Yo le voy a dar 4 GB y le voy a dar 200 GB de disco duro. Digo crear. Voy a poner a pantalla completa para que se vea mejor. Voy a decir. Estar. Iniciar. O sea, iniciar la imagen viva. Estar. Y bueno, como pueden ver, me presenta dos opciones. Una, probar Alma Linux sin Alma Linux KDE sin necesidad de instalarla, de instalar este escritorio en el disco duro y el otro es instalarlo ya en el disco duro de forma directa. Incluso, como pueden ver, ya me notificó KDE aquí que tengo actualizaciones disponibles. Me gusta mucho KDE. Me gusta mucho su sistema de notificación. No obstante, yo le voy a decir probar Alma Linux. ¿Por qué? ¿Por qué voy a probar? Porque como pueden ver, aquí la pantalla, la resolución está pequeña. Yo se la voy a cambiar para tener una mejor visibilidad. Y desde aquí, dando clic derecho en el fondo de pantalla, simplemente puedo acceder a esa opción. Vamos a buscar la resolución de mi monitor. Le digo aplicar. Le digo OK. Y ahora sí tenemos a pantalla completa. Vamos a lanzar el instalador. Y aquí nos lanza este instalador que es Anaconda. Leí por alguna parte, no recuerdo bien, donde, que creo que Fedora, no estoy seguro si la edición KDE, iba a cambiar a Calamares. Un instalador que usa la librería QTE en lugar de GTK, que es la librería que usa Anaconda. No obstante, este es un instalador bastante claro, bastante simple y que cumple con su funcionalidad. Así que, aquí seleccionamos el idioma, en el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación. Durante el proceso de instalación. Por lo general, yo uso inglés. No obstante, como este es un canal en español, vamos a dejar el idioma español. Le digo continuar. Y aquí tenemos diferentes opciones, como la de seleccionar el tipo de teclado que quiero. En este caso, yo voy a seleccionar inglés, porque el teclado está en inglés. Y voy a seleccionar inglés con el esquema. Vamos a ver. Inglés, inglés. Inglés, Estados Unidos. Inglés. Este, porque este me permite usar determinadas combinaciones de teclas para acentuar las palabras. Bueno, digo agregar y ahora puedo eliminar este que está acá. Le digo hecho. Destino de la instalación. Y aquí voy a seleccionar el disco duro. Aquí tengo otras opciones, por si quiero añadir otro disco duro, que no esté, por supuesto, instalado en la misma computadora. Por lo general, esto es para añadir un disco duro a través de la red. Porque si el disco está conectado a su motherboard, a la placa madre, lo va a detectar automáticamente. Entonces, en lugar de, bueno, aquí selecciono, digo personalizada. ¿Por qué personalizada? Porque aquí quiero crear un esquema de partición personalizado, estableciendo tamaños determinados para cada partición. Así que le digo hecho y aquí ahora me va a mandar a esta pantalla de aquí, donde tengo la opción de seleccionar volúmenes lógicos. Los volúmenes lógicos serían bueno utilizar si usted tiene idea de redimensionar sus particiones o si va a usar más de un disco duro y hacer que su sistema operativo lo viera como si fuera uno solo. Porque usted puede coger volúmenes físico y combinarlos en un volumen lógico y eso hace que se vea como un solo disco duro para el sistema operativo. No obstante, yo voy a seleccionar la partición estándar por lo que dije anteriormente. No quiero encriptar mis datos. Hay algo interesante, hay algunas partes, como pueden ver, que no están traducidas como esta de aquí. Pero no es un gran problema, en realidad no es un gran problema. Así que ahora digo partición estándar y voy a agregar una nueva partición. ¿Dónde la voy a montar? En ROOP, voy a darle 30 GB. Añadir punto de montaje. Aquí tengo otras opciones. Le puedo añadir, por ejemplo, una etiqueta System o Operating System. Aquí puedo seleccionar los diferentes sistemas de fichero. Me quedo con XFS. Aunque Extend4 también es una buena opción. Agrego una nueva partición y la voy a montar en Home. ¿Por qué la voy a montar en Home? Porque estoy haciendo una instalación de un escritorio, supuestamente para usar en una computadora personal. No usar en un servidor. Por lo tanto, el mayor espacio debe estar en Home. Porque allí se supone que usted deba tener todos sus documentos o sus proyectos. En fin. La capacidad. Vamos a darle 100. Así que le di 30. Me quedan 170. 30 GB de 200, 170. Vamos a darle 150 para que me queden 10 GB de SWAT. ¿Por qué es importante la SWAT? Bueno, porque... 20, 150 más 20, 170. 160, claro. Sí, está claro. Vamos a actualizar aquí a 160 con 10 GB de SWAT. Me parece correcto. Decía que ¿por qué es necesario la SWAT? Porque en una computadora de escritorio, una computadora de oficina, una computadora de uso personal, por lo general usted hiberna su computadora o pone hibernar su computadora. Y también es probable que el sistema operativo haga swapping con cierta frecuencia. Entonces necesita este espacio en disco duro para poder hacer swapping. Ya en las últimas versiones del kernel de Linux, incluso no se necesita una partición dedicada o una partición especial para SWAT, sino que usted lo puede agregar como si fuera un device max más, pero dentro de otra partición. O sea, puede crear un fichero específico, un tipo de dispositivo específico, mejor dicho, pero que no necesita una partición especial. No obstante, nosotros aquí sí la vamos a crear. Decir, además que en servidores usted puede tener SWAT, no es recomendable tener tanta SWAT. Lo que es recomendable tener bastante RAM para que el sistema operativo no haga swapping. El proceso de hacer swapping es un proceso lento, por lo tanto no es tan recomendado en servidores. Bueno, aquí vamos a actualizar la configuración, 60, ahora sí, 30 GB, a lo mejor es mejor darle 40. Vamos a dejar en 150 y vamos a darle 40 aquí. Yo creo que estaría bien. Ahora digo configuración de actualización. Ok, aquí tengo que ponerle 150. Ahora sí, actualizo. Perfecto, me queda 10 GB para crear mi SWAT. Voy a crear la SWAT. Añado la SWAT. Aquí le puedo poner data, por ejemplo. Allá se lo había puesto. Ahora sí, le digo hecho. Y le digo aceptar cambios. Red y nombre de equipo. Contraseña de root. Bloquear la contraseña de root para que no pueda ser login. 1, 2, 3. Dos veces porque la contraseña es débil. Creación de un usuario estándar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Digo que sí. Le quiero hacer de este usuario un administrador avanzado. Hecho igual porque es una contraseña muy débil. Y comenzar la instalación. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Gracias. 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 Un comentario antes de continuar cuando estaba haciendo la primera parte del video y continúe con la segunda parte, pues han llegado a este punto específicamente al de finalizar la primera parte. la instalación parece que ejecuté una combinación de teclas determinadas donde el vídeo se pausó y por lo tanto no grabó la segunda parte y esta segunda parte es la que vamos a hacer ahora por lo tanto puede ser que note una diferencia en la hora puede que note esa diferencia y es que esta segunda parte la estoy haciendo aproximadamente tres horas después así que ahora yo repetí el proceso de la primera parte y vamos a finalizar la instalación y mostrar la segunda parte aquí tenemos la imagen viva así que lo que debemos hacer es reiniciar vamos a verificar si estamos grabando y aquí le doy y le doy pantalla completa de nuevo para que me inicie por la instalación y no por la imagen viva este es el eula así que digo aquí y aquí lo que me muestra la información de que alma linux se distribuye bajo licencia gpl versión 2 que también puede y que los paquetes individuales que están en los repositorios de alma linux pueden tener su propia licencia le digo que acepto el acuerdo de licencia digo pecho y finalizar la configuración aquí un 2 3 yo por lo general no edito videos los hago los los videos por lo general trato de hacerlo en una sola de una sola vez todo pero bueno pasó esto ahora tenemos aquí nuestro flamante KDE como pueden ver la debo ajustar la resolución de la pantalla ya KDE me notificó que tengo actualizaciones 920 por 1080 aplicar le digo mantener y como pueden notar el idioma es el idioma español pues KDE KDE es un excelente escritorio que me está gustando mucho mucho un escritorio completo pero con un estilo tradicional donde tenemos el menú los accesos a aplicaciones más comunes barra de tarea área de notificación y otras configuraciones me gusta mucho este fondo de pantalla y también me gusta este panel inferior con oscuro con transparencia ahora vamos a ver el menú vamos a ver las aplicaciones que se incluyen por defecto donde están agrupadas por categoría si queremos buscar una aplicación y encontrarla de manera rápida o ejecutarla de manera rápida tenemos esta opción de buscar por ejemplo si vemos queremos ver la versión de KDE que se ha instalado buscamos por la palabra acerca y lanzamos el acerca de esperemos a que lo lance aunque me parece que se está como bloqueando vamos a ver si podemos ejecutar el menú bueno aquí lo tenemos se demoró un poquito y pero aquí tenemos el acerca de hemos instalado la versión 5.27 de KDE Plasma que me parece que es la última versión estable tenemos otra información del sistema como el hardware y bueno toda esta información que es importante ahora vamos a ver las aplicaciones que nos instala por defecto aquí tenemos en desarrollo el editor KTE en gráfico tenemos estas aplicaciones el visor de imágenes un color picker vamos a ver vamos a ver vamos a ir lanzando algunas de las aplicaciones este visor de imágenes no tengo ninguna imagen aquí vamos a ver acá en gráficos libreoffice draw que forma parte de la suite libreoffice ocular que es un visor de pdf en internet tenemos todas estas aplicaciones cliente de correo electrónico el navegador firefox que vamos a ver si se integra bien con KDE si se integra bastante bien con KDE acá tenemos firefox por un lado y tenemos vamos a cerrar esta aplicación vamos a ponerla aquí vamos a ver qué más me gusta mucho la transparencia esta que usa también el menú en internet tenemos también el mensajería instantánea cliente de escritorio remoto en juegos tenemos estos dos juegos bueno la transparencia a veces es un poco intrusiva vamos a ponerlo acá para ver algunas de las aplicaciones lanzar algunas bueno tenemos acá seguimos con juegos tenemos estos dos juegos multimedia dragon player como reproductor de vídeo yo como reproductor de música camoso como aplicativo para cámaras oficina tenemos todas estas aplicaciones y como podemos ver se incluyen la suite libreoffice vamos a lanzar libreoffice writer que es un reemplazo para microsoft word como podemos ver si se integra bien a KDE vamos a ponerle aquí al lado de firefox podemos hacer esto KDE también me lo permite al igual que Genome presionando la tecla super y la flecha izquierda o flecha derecha nos permite acomodar las aplicaciones así de esta manera tenemos por acá vamos seguimos en juegos multimedia oficina ya vimos preferencias desde aquí podemos controlar todas las preferencias del escritorio cambiar los temas y el comportamiento del escritorio y bueno tenemos también información de nuestro sistema seguimos por acá en preferencias en sistema tenemos todas estas aplicaciones console que es una la terminal de KDE que me gusta mucho también yo soy usuario de Genome me gusta mucho Genome pero KDE cada vez me está gustando más aquí tenemos esta terminal que es bastante avanzada seguimos por acá el sistema en software software desde aquí creo que vamos a ver porque creo que este aplicativo también me permite administrar aplicaciones si desde aquí puedo instalar desinstalar y actualizar aplicaciones no es no obstante como podemos ver aquí actualizado podemos actualizar todo esto se incluye aquí el sistema incluye este aplicativo también que yo no lo hubiera incluido por defecto porque forma parte de Genome y como pueden ver no se integra muy bien dentro del escritorio aunque no es tan preocupante esto pero es el administrador de paquetes de Genome por lo tanto yo no lo incluiría por defecto no obstante se puede desinstalar seguimos por acá en sistema monitor del sistema para ver cómo se desempeña el sistema las aplicaciones que se están ejecutando actualmente donde podemos incluso eliminar o detener alguna de las aplicaciones en caso de que esté consumiendo muchos recursos por acá tenemos por acá tenemos system settings que aquí no está en español si no está en inglés no no hay traducción para él para esa parte parece pero no es preocupante cortafuego para una computadora de escritorio no es tan importante el cortafuego por lo general las computadoras de escritorio están en una red doméstica o en una red empresarial y en ambos casos están detrás de un router un router que está protegiendo a las computadoras de escritorio por lo tanto no es tan importante tener un cortafuego en las computadoras de escritorio en utilitarios tenemos todos estos utilitarios un archivador con compactar y descompactar calculadora caffeine para buscar archivo y todas estas otras aplicaciones espectacle para hacer capturas de pantalla y por último tenemos la ayuda pues esto es KDE en AlmaLinos que nos luce bastante bien de esta manera podemos tener un escritorio muy estable ya sabemos que AlmaLinux tiene un enfoque empresarial por lo tanto es muy estable que tiene un soporte extendido y de esta manera podemos tener este escritorio estable con un soporte extendido que funciona bastante bien y donde es recomendable bueno puede ser recomendable que en un lugar en una empresa donde ustedes todos sus servidores están en AlmaLinux pero también quiere tener las aplicativos las computadoras de escritorio con AlmaLinux y de esta forma que el ambiente empresarial sea homogéneo lo más homogéneo posible y por supuesto esto tiene ventajas ventajas a la hora de actualizar los sistemas a la hora de configurarlo ya que tendría solo una distribución y una distribución muy 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 estable bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y y y y y